Juntos seremos más fuertes, unidos para siempre, somos los héroes de GORM, amigos en acción. Listos para luchar, hay un mundo que salvar, somos los héroes de GORM, amigos en acción. Fuego y hielo se unirán, a roca y viento, contra el mar, GORM y ti, somos los héroes de GORM.